Bueno, y llegamos al último bloque, pero antes de presentar el resumen del partido, les quiero recomendar Mistral, la verdad está la nueva colección Primavera-Verano de Mistral y la podés encontrar en todos los locales de Mistral, Cholo. No, obviamente, ahora vamos a mirar el resumen, pero para los que están del otro lado, que de a poquito se va a ir metiendo en la liga universitaria, nos quedan seis fechas para terminar la temporada, Dani. No queda prácticamente nada, después puede haber algún posible desempate que siempre ocurre, pero llega la instancia más linda y llega la instancia que tiene más color también, porque es cuando empiezan a llegar los campeones. Exactamente. Bueno, vamos a ver el resumen de lo que nos dejó Carrasco Polo con Jaguarí, lo vamos a hacer de la mano de Sanint, acuérdense ustedes que cada vez que vamos a la cancha, el premio de Sanint es para el jugador que más huevo pone en la cancha y ese jugador elige al más rompehuevo del equipo. El resumen de esta manera. Contigo tengo una entrevista pendiente. ¿Cómo va? Felicitaciones. Muchas gracias. No te quedaste con el arco en cero, pero tuviste una salvada después de que ustedes cerran el penal, que para mí vale un gol. No sé si te acordás, una allá abajo, que vale un gol. Ah, el palo abajo, sí. Y después una en el medio del arco también, que te la tira medio del tiempo. Sí, hubo varias, la verdad. Por suerte lo sacamos. El año estuvo duro. Sí. Nos ligamos con resultados. No se nos estaba dando, pero por suerte se nos da. Muy parecido al 2016, que entramos así en los descuentos. Y bueno, ahora empieza un torneo nuevo, ¿no? La gente de Choclates, este Real es el Choclates aprobado por Aube y por Acelo. Bueno, muchas gracias y vamos arriba, Aube. Repasamos los goles de esta importante victoria del equipo de Carrasco Polo por la divisional y viene de la categoría de mayores antes de Jaguarí, que de esta forma, en este entretenido del área, después de varios gritos fallidos de gol, se ponía en ventaja. ¡Ah! ¡1 a 0 Carrasco Polo! Cuando Nozado buscaba el empate de contragolpe, el equipo del caballito va a llegar al segundo. Pelota profunda, llega el delantero y con esa noctable definición, Carrasco Polo le ganaba 2 a 0 a su similar de Jaguarí. La visita peleaba y peleaba y de esta forma va a llegar al descuento. Pelota cruzada por arriba, sorprenda el guardameta y adentro. Golazo de Jaguar, que se ponía 1 a 2 en el partido. ¿Oíste lo que rompiste los huevos afuera de la cancha? La verdad es increíble, o sea. Pateaste, a todo lo que había en la vuelta lo pateaste, una casi te hace mierda, te vi. Si me ha pasado de... Te pusiste campera, que si me echa me chupo huevos, así que Zanint, al jugador con más huevos, fuiste vos. Bueno, muchas gracias. Pero no juegue. No, pero dejaste las vidas. Le hice afuera, bueno, a veces que va a deportarla afuera. Y te voy a pedir que le desee otro Zanint al más rompehuevos del plantel. Al más rompehuevos del plantel, bueno, vale. Muchas gracias. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Y por qué? Este impésimo... No sé, pues yo soy el más rompehuevos. ¿Quién es el segundo? Me gusta este, con este tengo pica, es bastante... Yo le hiciste igual, te lo regalo a vos, que tenés mucho huevo. Bueno, gente, felicitaciones, lo mejor que... Bueno, muchísimas gracias, vamos arriba. Victoria con clasificación para la parte de arriba de la divisional B, de Carrasco Polo, que le ganó en un partidazo 2 a 1, ¡Seguarín! Bueno, ahí tenemos el resumen de un gran partido que metió a Carrasco Polo entre los 8 de arriba, que ya está disputando justamente esa instancia. Y muchas cosas para el análisis, también dejó la fecha pasada. Igual te quería preguntar, ¿cómo te agarran estas últimas fechas? ¿Cómo te pones nervioso, ansioso? ¿Cómo lo vas manejando? La verdad está bárbaro, ¿no? Porque... Lo que sí te está quedando dormido, ¿no? Ese es un tema interno, ¿no? Pero últimamente te estás quedando dormido. A ver, te pone ansioso. El clima ayuda, porque aparte ya el clima te da otro tipo de motivación para ir a la cancha. La gente acompaña, hay mucho más público en el entorno, ¿no? A los diferentes partidos. Bueno, justamente yendo a eso, y a lo que vos querías ir, al resumen que te había acortado de cómo vienen las diferentes divisionales, fue impresionante la cantidad de gente que había de Old Christian se lo traían en el partido con Playa Onda. Bueno, estamos en la Divisional A, Old Christian, que aparte fue un partido tan importante. Fíjense ustedes cómo se ha movido la tabla de la Divisional A, que Playa Onda le gana a Old Christian, entre ver a todo. Tenis Pinar empata con Olavi, Nacional, que sigue empatando. O sea, la Divisional A está al rojo vivo cuando uno pensaba que iba a ser un mano a mano. Claro, Old Christian, si tenis el Pinar, son los líderes de esta Divisional A. Independiente, viene un pasito atrás que está haciendo una gran campaña. Y Nacional, como decías, el rey del empate. Últimamente ha tenido varios empates. Estuvo una seguidicia, ¿te acordás? De cinco empates consecutivos, lo que obviamente lo hace quedar un poquito más atrás. Pero quedan seis fechas por delante. O sea, está todo muy abierto, no solo en esa Divisional, sino en el resto de la Liga. Pero así todo, Cholo, fíjate, con los empates de Nacional, con esta victoria de Playa Onda, con esta derrota de Old Christian, en definitiva, con Olayvi, que ha sido protagonista importante en estos movimientos de la Divisional A. Nacional, si bien empata muchos partidos, sigue con chance. Está ahí, está ahí. Y si vamos a la Divisional B, no podemos hacer una lectura de todas las Divisionales, vamos a ir haciéndola a medida que pasen los programas. Pero Defensor, que parecía que iba a estar abajo en la tabla. Estuvo nada de quedarse abajo en la permanencia. Exacto, en la tabla. Se metió arriba por diferencia de goles. Se cuela por diferencia de goles y está siendo protagonista importante y quiere volver a la Divisional A, un equipo tradicional. Y ojo, es un cuadro que tiene carpeta con jugadores de muchos años en la Liga, que a medida que vayan pasando estas fechas, se va ganando. Si empieza a ganar, hay que aguantar los defensores. Bueno, y así podemos seguir. Después en los programas que vienen vamos a estar analizando cómo van quedando las cosas con las diferentes tablas y las opciones de los equipos. Dani, un placer. Nos vemos. Como siempre. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre. Gracias a Llames. El mayor respaldo en su hogar a la rique rulemanes. El abrazo grande a Mati, a Peluqueros Magno, las dos casas, acuérdense, en Cordón primero, en Positos. Luego, la más nueva, Cártel Graf, cobertores para piscinas garantizados y Perfect Flix, centro de especializados realizados donde va justamente Karina. Ya vamos a venir también con las definiciones del hockey universitario. Un placer. Que termine en una buena jornada, que tenga una buena semana. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Chau. Presentó Pepsi, mucho sabor, sin azúcares. Pilsen, La Liga, disfrútala con la cerveza de toda la vida. Y Gatorade, ganá desde adentro.